Estamos a 29 de junio del año 2023, son las 11 y 56 minutos de la noche. Vamos aquí a revisar la historia. Tenemos aquí la expectativa que hubo en cuanto al match Alequín-Capa Blanca. Y el título de este trabajo se llama La gran pereza de Capa Blanca. Vamos a ver qué decía la gente de la época, la élite de la ajedrez para ese entonces. Tenemos las predicciones de Richard Retti en torno al match de 1927 entre Capa Blanca y Alequín, que se realizó en Buenos Aires, en 1927. Extracto del Pox original, ajá, lo, ok. Vamos a ver aquí, Richard Retti. Los principales ajedrecistas del mundo y aficionados no daban ningún chance a Alequín, que jamás había derrotado a Capa Blanca en 14 años. Una locura. No le había ganado nunca en 14 años. Iba a competir con él en un match por el título mundial. El húngaro, Jesan Maroxi, predijo que la victoria sería fácil para Capa Blanca. Es que ya se ve la tendencia, 14 años que jamás Alequín es el que se enfrentó por primera vez a Capa Blanca y todas las veces no la había derrotado nunca, ¿no? Rudolf Spielman, el austríaco, dijo que le sorprendería que Alequín ganara incluso un solo juego. Richard Retti, sin embargo, discrepaba el checo. La opinión de Retti fue publicada en la página 12 del diario argentino La Nación. El 14 de septiembre de 1927, dice Retti, Afirmar como lo hace Maroxi, que la victoria debe ser para Capa Blanca, es oficiar como un adivino. Existen razones para decir que Capa Blanca es un maestro excepcional. Eso no se pone en duda. Su talento natural es único en la historia del ajedrez. Y desde Morphy no ha existido otro igual, con ese talento natural que tenía Capa Blanca. Además, su carrera no tiene fallas de ningún tipo. Pero, aquí discrepa el checo. Si hacemos un estudio profundo de las características de cada jugador, si consideramos los factores psicológicos que intervendrán en el match, y si lo que es más importante, destruimos la leyenda de la invulnerabilidad de Capa Blanca, de ser invencible, que se ha hecho realidad entre los aficionados, concluiremos que no hay razones fundamentales para afirmar con tanta certeza que el gran maestro cubano necesariamente debe derrotar al talentoso jugador eslavo, Alexander Alekin, al ruso. Luego, Reti afirma, Capa Blanca tiene un temperamento apático para la disciplina. Tiene otros intereses, no tiene mayores ambiciones, y es incapaz de prepararse intensamente para un match de este tipo. Es perezoso, ya que le molesta tener que pensar. Jamás estudia aperturas y no se molesta de ver las últimas actualizaciones, las novedades, pues, de las partidas, de la teoría, de las aperturas. A fuerza de su talento natural ha llegado a donde está, pero no ama el ajedrez como Alekin. Es admirablemente instintivo, pero carece de la energía y motivación para emprender un entrenamiento largo y estricto. Es admirablemente instintivo, o sea, usa mucho el instinto, la intuición, pudiéramos decir. Pero carece de la energía y de la motivación para emprender un entrenamiento largo y estricto, tal cual como lo había realizado Alexander Alekin. Alekin, por el contrario, es ambicioso y tiene una extraordinaria riqueza de energía. Podríamos decir que tenía una excelente condición física, era un hombre muy fuerte, muy alto, ¿no? Ok. Cuando se enfrenta a la batalla, lo impulsa un noble afán de superarse a sí mismo. Y se ha sometido a un entrenamiento intenso y estricto, acorde con la importancia y el rival del match que se va a jugar. Esto fue previo, los entretelones, al match por el campeonato del mundo en 1927. Salió en el diario Argentina. Tomado de Chesnot Edward Winter, bueno, eso lo vamos a colocar después. Vamos a ver qué más tenemos. A ver, en pocas palabras, muchos conceptos, pero Reti era un gran conocedor del alma humana, describiendo magistralmente a los dos colosos de ese momento. La parte psicológica. Más que la psicología, que muchas de ellas tuvieron su concepto, su visión práctica, que por supuesto le concedía el nivel magistral que el propio Reti tenía. Y fue el único que predijo la derrota de Capablanca. Todos los vaticinos y apuestas estaban a favor del cubano, del genio cubano. Vamos nosotros. Vamos a reaccionar a este escrito. La disciplina puede derrotar al talento, derrota al talento. El hombre disciplinado, que trabaja, que se esfuerza, que se sacrifica, que investiga, que estudia y se esfuerza en mejorar su nivel. Tiene derecho a triunfar sobre el hombre talentoso. El equipo tuvo que esforzarse muchísimo, por mucho tiempo, para conseguir la oportunidad y poder nivelar aproximadamente el esfuerzo de alcanzar al genio cubano que se vio como emboscado, sorprendido. Fue sorprendido prácticamente por el entrenamiento y la energía de Alequín. Yo sé que en ese match se dieron muchas tablas de gambitos de damas bastante difíciles. Unos peones de damas extremadamente difíciles. Es más, lo jugaron tanto que yo creo que Capablanca desde ese momento dejó de jugar al peón rey. Porque después que perdió en la primera partida contra la francesa de Alequín, quedó sorprendido porque no le había ganado nunca en 14 años. Y viene Alequín y golpea en la primera partida. Y después tuvo como una pared prácticamente, una pared rusa de, me llamaban Sacha. Otro lo quieren llamar Aloyín, Aloyín. Bueno, pero nosotros sabemos que se llama Alejandro Alequín en español. Y normalmente se le conoce más como Alexander Alequín. Y entonces fue como una pared rusa que tuvo que enfrentarse de preparación, de energía. Un hombre que en verdad estaba listo para una lucha titánica de bastantes partidas. Que seguramente a pesar de su juventud para ese entonces, un hombre que en Capablanca tendría a lo sumo unos 32 años por ahí. Si mal no recuerdo. Bueno, se enfrentó a un hombre que en verdad no se le acaba la energía y la intensidad que tenía Alequín era bastante alta. Muy alta, muy alta en verdad. Tanto es así que terminó ganando el campeonato del mundo. Prácticamente acabó con las fuerzas, las energías de Capablanca. Que en verdad se enfrentó con una preparación ardua y difícil que tuvo Alequín listo para este match de campeonato del mundo. No se lo esperaba. Entonces el título del trabajo este, de esta traducción, está muy bien calificado. Que habla de la pereza de Capablanca. Le costó el título mundial. Título que después una vez logrado Alexandra Alequín. Sabía por supuesto de que si le daba una oportunidad a Capablanca que se fue como a una finca de campo. Y estuvo más de seis meses esforzándose y entrenando muy duro. Para recuperar su título. Y resulta que lamentablemente cuando pedía la bolsa de premio Alequín. Llegó la gran depresión en los Estados Unidos. Y como el dólar se estaba devaluando en esa oportunidad, en esa ocasión. Entonces Alequín salió con una jugada no muy ética de su parte. Indigna, que él decía, no, yo quiero el dinero en oro. Una cosa de loco. Quédate con tu título mundial entonces. Pero bueno, Alequín tuvo su mérito. Y así es como sorprenden a aquellas personas que descuidan sus entrenamientos. Y sus prácticas. Diarias de entrenamiento. Yo me estoy entrenando incluso. Como se los dije en videos pasados. Este video es público. Lo ve todo el mundo. Los que viven en Venezuela saben. Debe estar, si es IRT, debe estar ya colgado en la página FIE de los torneos. Voy a jugar este sábado los 50 años de la Copa de los Robles. Haré mi mejor esfuerzo. Pero de no lograrlo no significa que tenga que ser el fin del mundo para mí. Simplemente como estuve viendo unos videos de autoayuda. Te lo subí al canal. Me dicen los consejos. Me dice la vida. La vida te golpea. Golpea a los mejores guerreros. Y otro video interesante es. No compitas con los demás. Compite contigo mismo. En cuanto a mejorar. Tu rendimiento. Entonces para poder dar clase y entrenar a mis alumnos. Tengo que vivir la experiencia. Y eso es lo que estoy haciendo. Claro, no lo hago solo por los alumnos. Lo hago por mí. Y quiero ver hasta dónde puedo llegar en cuanto a mis esfuerzos en un torneo de ajedrez. Lo que pasa es que por la situación país ya no se busca en varios días. Porque eso amerita transporte de alimentación y comida. Sino que cuando mucho, mucho, mucho. Dos días o un día. Lo normal se está haciendo en un día. Y a veces jugar muchas rondas en un día. Tres de la mañana, tres de la tarde. Un poco corrida. Uno se agota. Uno se cansa. Y uno pierde la fuerza. Y a veces uno ya por los años, por la edad. Pudiera ser. O falta de condición física de mi parte. Pero no me estoy excusando ya. No he perdido. Pero sí les confieso que cuando voy finalizando un torneo. Ya voy bajando un poco el rendimiento. Y la energía. Porque hay que estar preparado por un maratón de ese tipo. Yo creo que yo estaba mejor preparado cuando yo tenía antes de 20 años. O cuando era 20 añero. Pero bueno. Sigo amando este deporte. Apasionado de este deporte. Y ahí estaremos participando. En los 50 años de la Copa de los Robles. Saldrá publicado en mi IDFID para. Para qué. Y se juega el primero de julio para agosto. Eso va a salir publicado. Esto es público. Eso está en los grupos de WhatsApp y de DRE. Y bueno. Con el favor de Dios. Me han deseado suerte. Me han enviado un abrazo fuerte. Y haremos todo lo posible por hacer lo mejor que podamos. ¿Cómo entreno yo? Juego en lichés. Reviso mis partidas. Hoy por ejemplo jugué. Le gané a un gran maestro que me había ganado todas las partidas. Pero se me equivocó en una y le gané. Jugando balas. Y le he ganado a buenos jugadores. Y la mantengo fogueándome con gente del exterior. Y revisando mis líneas. Y reinventándome. Yo mismo soy mi propio entrenador. A estas alturas de la vida. Claro que he recibido consejos de amigos. No tengo muchos. Por cierto. Sobre todo cuando hay una rivalidad tan grande. Si no para ciertas ocasiones. Va a haber un amigo que. Puede ser sincero. Pero hay mucha rivalidad. Y bueno. He tratado de prepararme lo mejor que puedo. Tenemos los pasajes para ir. Y ya pagamos la inscripción. Los cinco dólares de inscripción. Y lo demás será para transporte y comida. Y estamos listos. Estamos listos para el sábado temprano. Desde la mañana. Hora de Maracaibo. Participar y. Y realizar nuestro. O participar y realizar. Nuestro mejor esfuerzo. En los 50 años IRRETE. Copa Liceo Los Robles. Ahí vamos a estar. Bueno. Terminando con Capa Blanca. Capa Blanca en verdad. Lo castigó la vida. Por descuidado. Por confiado. Resulta que el otro. Ambicionaba mucho. Quitarle el título. Y lo sorprendió en verdad. Que la vida no te. No te atrape descuidado. Que en los torneos de ajedrez. Alguien te agarre. Sin alguna preparación. Mínimo mínimo. Tienes que tener una ligera idea. De lo que vas a hacer en la partida. Según tu entrenamiento. Que te guíe. Confía en ti mismo. Pero. Trate de mantener la concentración. Lo más. Lo más alta posible. Entonces bueno. Este era el video que yo quería montar. Y vamos de una vez a finalizar. Con la parte final. Si en verdad te gustó. Ver un video de un trabajo de la pereza de Capa Blanca. Por favor regalame un like. Para saber que en verdad te gustó. Si quieres suscribirte al canal. Y ayudarme a crecer en YouTube. Y suscríbete estimado. Si quieres comentar algo. Lo que tú quieras. Coméntalo. Y si quieres compartir este video. En redes sociales. En verdad me harías un gran favor. Se les aprecia y se les respeta a todos. Les habló Ernesto Rondón. Ya debe ser 30 de junio ya. 30 de junio del 2023. Son las 12 y 14 minutos de la madrugada. La mejor hora para grabar. Bendiciones para todos amigos. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos.